Campesino elemental como el agua Tales de la mano con el viento y en la arena brillas con el sol Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Vamos a andar Vamos a soñar Con el sol a esperar Y conmigo soñar Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro Tienes tatuado en tu cuerpo, un pibí y color de oro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!